Los protocolos que se deben seguir normal dentro de la Liga se mantenga. Fíjate que la organización aquí, como ustedes la han vivido hoy, como se ha mantenido dentro del régimen del orden. Aquí no ha habido ningún tipo, aún disfrutando con todo tipo de cosas. Es importante señalar, y lo señalé dentro de tu programa cuando me entrevistaste un día pasado, que la Liga de Puerto Rico se satisface cada vez que quiere hacer un evento y lo hace con nosotros. Se van muy satisfechos. Y eso para mí es importante. Porque muchas de las cosas que suceden en nuestro país es que no se les da un seguimiento de orden. Y yo y los demás que han sido presidentes hemos estado siempre involucrados y hemos tratado de que eso. Que aún el presidente que nos sustituya mantenga la disciplina, el orden y los lineamientos de la Liga para mantener organizadas las cosas. Porque si no, cuando se van de las manos las cosas se pierden. Mire, vemos el apoyo de los fanáticos acá, ninguno se ha ido. Pero ha sido también así el apoyo de los comerciantes, el apoyo de los patrocinadores. ¿Ha sido así mismo también el apoyo? Mire, evidentemente en los últimos dos años no puedo decirte que no hemos crecido en ese apoyo. Pero antes de eso no teníamos ese apoyo. Aparentemente se están dando cuenta de que estamos trayendo público. De que es importante, fíjate el medio tiempo quien estuvo aquí con nosotros. Uno de los mejores de bonceros, referos, que tenemos en el país. Y estuvo con nosotros aquí. O sea que ya al día de hoy, mírate el mismo evento, cómo tiene su patrocinador, 20, 25 patrocinadores. ¿Qué esperamos nosotros? Patrocinadores que de verdad, grandes, patrocinadores que de verdad, de esos patrocinadores que año a año hacen un evento de 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos para un Super Bowl que es extranjero. Y a nosotros entonces no nos dan ese apoyo. Ese simple apoyo. Quizás yo no quiero los 6 millones. Pero quizás con un 10% de eso nosotros creceríamos más. Fíjate, ahora mismo nosotros tenemos un evento de Serie del Caribe en México. Y tengo que ser sincero con ustedes. Los costos de llevarle equipo completo, 20 jugadores a eso. No podemos nosotros sustanar. Si hubiera aparecido un patrocinador, ese patrocinador hubiera caminado toda América Latina con un evento de Serie del Caribe, prácticamente con México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y México. ¿Qué sponsor te da eso como patrocinador? Evidentemente yo creo que debe abrirse la mente creativa a esos mercadólogos de cada una de esas empresas, anclas grandes, que apoyan cualquier cosa. Aquí hasta el juego de tapitas se apoya, esos grandes patrocinadores. Sin embargo, un evento que ha demostrado durante 7 años una organización, como ustedes lo han visto, ustedes pueden ponerlo, lo han podido visualizar. Entonces, todavía no llegamos a esos patrocinadores. Pero esos pequeños nos están apoyando. Y yo entiendo que ellos van a seguir en eso. Y lo han hecho. Cada año no han dado más todavía. Eso es importante. Nico, nosotros hemos visto que el nivel de arbitraje, por lo menos esta temporada, ha sido más que aceptable. El arbitraje en el día de hoy entendemos que estuvo a la altura, que estuvo a nivel, ¿cuál debe ser el próximo reto para seguir desarrollando la Liga Dominicana de Fútbol Americano? Dentro del plan estratégico, si seguimos en la presidencia, porque son cada dos años, no sé si me van a elegir, pero bueno. Si no es así, el plan estratégico que voy a dejar previsto, y fue lo que viste en el día de hoy, es el hecho de que el head árbitro que traímos hoy es de Puerto Rico. La Liga de Puerto Rico tiene 20 años. Ayala fue un árbitro que acabamos, traímos para este juego final. Iba a venir para la semifinal, pero algunos compromisos no se lo permitieron. Pero ya tenemos contactado con él el hecho de seis semanas de tecnificación en la parte del arbitraje. Y vamos a estar involucrando árbitros locales del área de rugby y algunas otras áreas, como la asociación de árbitros, que tú sabes que hay muchas... En la asociación de árbitros tú vas y consigues para basquetbol, para béisbol. Y a veces se tecnifican para esto y tener un arbitraje mucho mejor en el año próximo. Todavía a mucho más nivel de que el viste en el día de hoy en la final. Bien, pues nada, amigo, muchísimas gracias y muchas felicidades por lo exitoso que ha sido este torneo. No quiero despedirme sin darle las gracias a ustedes, Pío Deporte. Quiero decirle algo. En los últimos dos años han sido la parte radial deportiva que más apoyo nos han dado, de verdad. Y lo digo con sinceridad, el que me conoce sabe como yo soy. Yo digo las cosas como son, clara. Y en verdad Pío Deporte ha estado con nosotros en estos últimos dos años. Y quizá de una manera más sutil en los años anteriores. Pero en estos dos últimos años han dado toda la cobertura y eso se lo agradecemos. A Pío y a ustedes. Muchísimas gracias, Nico. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.